Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron para dar acción Es la chusma peor que he visto aquí Entenderán lo que es cierto Hombres fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y en vencer, pensar Son patéticos, escobaldos, nunca entienden ¿Qué pasó? Hombres fuertes de acción serán hoy No puedo casi respirar, solo pido despedirme El deporte siempre fue una decepción De miedo los va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Vencer Debemos ser cualfilos torrentes Vencer Que con la fuerza de un gran tifón Vencer Violentos como un fuego ardiente Veniendo muy misteriosos la misión Pronto ya los unos Nos van a atacar Pero si obedecen Se podrán salvar Tú no sirves en la guerra cruel Tú no sirves en la guerra cruel Vencer Que con la fuerza de un gran tifón Vencer Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Vencer